y el ordenamiento de los asentamientos. Hola José, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ok, ¿podemos empezar, Patricia? Sí, aún no veo el live en la página de CID Salinas, pero creo que María José nos va a dar el ok cuando... Pero empezamos entonces, ¿no? De todas maneras. Sí. Ok, gracias. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer estar aquí con ustedes hoy desde CID Salinas. Soy Ana Claudia Rosval, la gerente regional de CID Salinas para América Latina y Caribe. Y los recibimos para esta sesión que tiene como nombre Lecciones de los Labs. Los Labs son los laboratorios de vivienda que hemos implementado en la región desde la plataforma UHPH. Y en este tema específicamente, marcos nacionales y locales para la planificación, hemos elaborado, trabajado una serie de labs con varios países y ciudades en América Latina. Igual tenemos muchas experiencias en nuestros bancos de datos. La idea de hacer esta sesión está muy relacionada con dos temas específicamente, ¿no? Uno es obviamente la propia nueva agenda urbana. Incluso más temprano tuvimos una sesión, un diálogo específico sobre cómo estamos después de cinco años después de la nueva agenda urbana en América Latina, la proximidad de los marcos nacionales, la proximidad de las políticas con el tema del derecho a ciudad y la agenda de desarrollo sostenible, ¿no? El COVID, la pandemia del COVID también nos muestra la verdadera cara de América Latina. Pudimos observar una expansión impresionante de la precariedad urbana, de los asentamientos precarios ya en varias ciudades, en varios países de la región, de ocupaciones urbanas. Es muy claro el impacto que tiene el COVID por el aumento del desempleo, por la retracción económica en toda la región, principalmente para las poblaciones de más bajos ingresos, ¿no? Mientras se formaron muchísimas redes de apoyo mutuo, de solidariedad, aún es muy relevante que desde los gobiernos nacionales, desde los gobiernos locales, las políticas estén reorientadas para apoyar las necesidades de estos territorios urbanos vulnerables. Pudimos observar reacciones importantes desde gobiernos de América Latina, el Minurvi y la Cepal, la ONU Habitat, con Cities Alliance, estuvimos muy involucrados en la propia plataforma WatchPH en mapear las respuestas del COVID desde el punto de vista de las políticas nacionales. Tenemos que reconocer que en América Latina hay un acervo, un arsenal importante ya de políticas y marcos nacionales importantes. Hay casos muy emblemáticos como el Estatuto de las Ciudades de Brasil, que este año completa 20 años, como la Ley 388 de Colombia, más recientemente en 2016, la incorporación de la función social, del derecho a la ciudad en la Ley de Asentamientos Humanos de México, en la ley, en la LOTOS, en la Ley de Ordenamiento Territorial de Ecuador. Una tendencia en ampliar los instrumentos de gobernanza. El Salvador, en 2011, también a través de su ley, implementó un Consejo Urbano Nacional. En Chile, en Chile, se implementó hace un par de años también un Consejo Nacional para apoyar el desarrollo, el avance de la política urbana del país. Una tendencia importante de ampliar la mirada de la vivienda, más allá de las políticas de vivienda, pero sí de inclusión, de integración, el aspecto socioeconómico de las políticas de vivienda, las cuestiones de integración en las esferas del barrio, las cuestiones de integración en la esfera de las ciudades, de incorporar, de hecho, las áreas vulnerables, incorporar, de hecho, las oportunidades de los inmuebles y espacios vacantes y ociosos en la ciudad a partir de la planificación y el desarrollo urbano. Así que estamos en un momento muy paradigmático en la región y en esta sesión nuestro objetivo es un poco coletar lo que está se pasando en términos de tendencia y hacer una reflexión dónde estamos en términos de marcos legales, marcos nacionales y dónde vamos. Tenemos con nosotros hoy a Elkin Velázquez. Bienvenido, Elkin, que es el director para América Latina de ONU-APTAT, que nos va a ofrecer un panorama sobre las respuestas al COVID en la región. Tenemos la ministra Irene Campos de Costa Rica, que está en la presidencia pro-temporal del CCBH, que es el Consejo de Vivienda y APTAT de Centroamérica, vinculado al sistema de integración centroamericana, que justo recién lanzó o está lanzando su plan de implementación de la nueva agenda urbana, el PRI-RENAL. Tenemos con nosotros una representación de Colombia, que también que ya es tradición en la región en términos de conectar la política urbana con las políticas de vivienda, políticas de mejoramiento de barrios. Vamos a contar con la intervención del señor Camilo Andrés Quirós, director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Y con el secretario de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano de México, el señor Román Meyer Falcón, México que también tiene avanzado muchísimo en su propio conjunto de políticas y marcos para apoyar una agenda de vivienda que sea más incluyente y más enfocada en las personas y en el desarrollo integral del territorio. Bueno, el que yo pensaba que tú estabas retrasado en la otra sesión, había combinado con la ministra Irene Campos para empezar la sesión, no sé. Adelante, por favor, primero la ministra. No, no, no es necesario. Si el que ya está, pues pueden, pueden y ser el que no hay ningún problema, pero como ustedes quieran, ustedes dirigen la sesión. Ana Claudia, adelante con los ministros. Perfecto. Entonces, adelante, ministra Irene Campos y en la secuencia el secretario Román Meyer. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes o buenas noches a todos y a todas y un gusto también de tener esta conversación con ustedes y un saludo muy especial a quienes nos acompañan hoy en esta conversación. Tal cual lo mencionaba Ana Claudia, la idea de hoy es discutir, comentar, para hablar un poco sobre estos marcos nacionales que se tienen en los diferentes países, pero en particular yo quisiera hacer una unión de lo que estamos realizando en nuestro país, en Costa Rica, a través de la política nacional del hábitat, pero unirlo también con el PINAU, que es este documento, esta guía conceptual, esta hoja de ruta que tenemos en los países de Centroamérica, orientado al cumplimiento o sea, al cumplimiento de la nueva agenda urbana. Entonces quisiera hacer esa unión. Y voy a referirme a tres asuntos nada más, no voy a exponer en la generalidad del PINAU, pues es un documento que muchos de ustedes conocen y tal vez desde ese punto de vista no sea lo importante, sino más bien concentrarme en algunos temas que considero relevantes, que están en el PINAU y que también nosotros desde la política nacional costarricense estamos reforzando. En primera instancia, el PINAU está dividido en ejes y quisiera referirme al Eje 1 y al Eje 6. El Eje 1 está enfocado a la implementación de políticas nacionales, urbanas y territoriales que sean consensuadas y basadas en evidencia. Y el Eje 6, por su parte, lo que busca es fortalecer las capacidades humanas, técnicas y financieras de cada sector. Esto se une en el concepto de capacitación de instrumentos técnicos, porque estos instrumentos técnicos son los instrumentos que me van a dar la evidencia para aplicar o implementar, perdón, las políticas nacionales urbanas. Con relación a eso, les comento que desde la perspectiva costarricense estamos en este momento haciendo, ya casi finalizando la actualización, integración de tres políticas que teníamos, la política nacional de vivienda, la política de ordenamiento territorial y la política de desarrollo urbano. La estamos uniendo en una sola política mucho más integral y que tome en cuenta todas estas visiones globales, denominada la política nacional del hábitat. Porque precisamente teníamos el reto de integrar una política de vivienda que estaba muy orientada únicamente a la vivienda con los otros temas y cómo hacerlo. Y basados en evidencia también, que es parte del Eje 1. Y con relación a eso, pues hemos estado trabajando en temas específicos. Uno de ellos es la plataforma que denominamos Geoexplora más I. Es una plataforma en donde lo que tiene es información, información que se genera en el país por diferentes instituciones, pero que no siempre estaba disponible al público y no siempre estaba ahí para la toma de decisiones, aunque estuviese generada en algún lugar. Entonces estamos siendo ese reservorio de información para precisamente la toma de decisiones y lo estamos dando al público. Tenemos un visor de asentamientos informales que lo hemos combinado también con las ocurrencias de la enfermedad COVID-19 y cómo se entrelaza a esas ocurrencias con relación o casos positivos con relación a los asentamientos informales. Y bueno, también tenemos unos visores asociados a un programa especial que tenemos nosotros que hemos creado, que es la vivienda urbana inclusiva y sostenible, que es parte de ese resultado de la aplicación de la política nacional a mejorar el acceso al suelo. Porque el suelo urbano es un suelo caro, es un suelo que es difícil de que las familias lo tengan. Entonces nosotros definimos una serie de políticas, dentro de ellas estos visores de la vivienda urbana inclusiva y sostenible, que precisamente es el camino para tener evidencia. Eso dentro de estos dos ejes que les estaba comentando, el eje 1 y el eje 6. Pero también el eje 2 de Prinao. El eje 2, ¿qué es lo que dice? Que debemos de crear marcos legales, precisamente que es lo que estamos comentando hoy, marcos legales urbanos, que sean sólidos, que sean transparentes, que cuenten con mecanismos eficientes, instrumentos que aseguren el cumplimiento de las leyes, de las normativas, de la política urbana. Y con relación a eso, nosotros desde el trabajo del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, hemos empezado a también adaptar y a incluir algunos conceptos como la gestión de riesgo, la adaptación al cambio climático, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género en estas políticas y en estos marcos legales a los cuales estamos trabajando y que se refiere precisamente al eje 2 del Prinao. Estamos en este momento trabajando, analizando un reglamento de construcción sostenible, específicamente para viviendas de interés social. También eso es parte de esa integración de políticas, porque lo tenemos también en todo el plan de descarbonización de la economía. Como les decía, pues estamos con todo el proceso de la política del hábitat e integramos también la estrategia de atención de emergencias y gestión del riesgo de vivienda y asentamientos humanos. Por otra parte, el eje 3 lo consideramos básico. De hecho, el eje 3 es el cómo lograr ciudades integradas, ciudades compactas, ciudades densas, que son los procesos de planificación urbana y territorial, y también un diseño integrado con una visión de futuro. Eso es lo que nos establece el eje 3 del Prinao. Y para ello, nosotros consideramos también de suma importancia la coordinación multisectorial y multinivel. Y para ello, hemos creado algunos instrumentos que operativicen ese concepto. Uno de ellos es la mesa técnica multinivel de desarrollo urbano orientado al transporte, que es precisamente el concepto de planificación urbana, el concepto de diseño con una metodología de trabajo, una metodología técnica, que es el desarrollo urbano orientado al transporte, pero plantado en una mesa técnica multinivel, que es una mesa donde estamos participando el sector municipal, 15 municipios alrededor del tren metropolitano, el tren eléctrico metropolitano, entidades o instituciones nacionales, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Nacional de Ferrocarriles, por supuesto, el Ministerio de Vivienda y otras instituciones del Estado. Adicional, el sector privado también está participando, el sector académico también está participando. Entonces, ha sido realmente muy exitoso. Estamos promoviendo y ya pusimos en marcha una agenda urbano ambiental, precisamente que se una con el concepto del ordenamiento territorial y con esa necesidad que tenemos de plantear un ordenamiento del territorio más hacia el rescate de sitios y también diseño de infraestructura orientada a la mejora de las condiciones que se tienen asociado a desastros o amenazas naturales y también en ese proceso de alineamiento de políticas urbanas y de vivienda como es la política de prestación de servicios públicos, muy especialmente el tema de la disponibilidad de agua potable, que eso quedó con mucha evidencia, se evidenció con más fuerza después de, o en este momento de la pandemia COVID-19, en donde sin duda el agua potable y saneamiento es un tema muy importante para la atención de la salud. Creo que eso resumiría los conceptos que me gustaría hoy resaltar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ministra, por la exposición, cómo está la política de Costa Rica alineada ya con los principios de la nueva agenda urbana y obviamente del PRI-NOW, y la idea de marcos nacionales que incluyen, que tienen una base de derechos humanos y atención a los temas específicos de la región como los desastres y la ausencia de infraestructura. Secretario Román Meyer, bienvenido aquí nuestro panel México está haciendo muchísimas cosas. Les invito entonces a compartir los avances en México. Muchísimas gracias. Bueno, en primera instancia quisiera mandar un saludo a las colegas ministras y ministros de América Latina, a los organismos internacionales, a UHPH, Hábitos para la Humanidad, por la organización de este foro y a City Alliance por la invitación a este panel. Quisiera, yo remarcar los logros que hemos llevado a cabo en materia de planeación territorial. Hemos ya puesto en marcha y se ha promulgado lo que es la ENOT, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que es un documento, es un instrumento de planeación como el instrumento de marco, de referencia a nivel nacional, donde las autoridades estatales y municipales tendrán que sujetar tendrán que sujetar sus programas de ordenamiento urbano y ecológico. Y quisiera yo destacar, digamos, esta estrategia, este instrumento de planeación que, como bien marca la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, es, digamos, un elemento fundamental al cual ya acabamos de atender. Quisiera yo, de forma muy breve, dar, digamos, los siete alineamientos básicos de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. El reconocimiento en primera instancia a las personas en el centro de la población, perdón, de las políticas y acciones. El segundo, la recuperación de la justicia socioespacial. El tercer punto, el reconocimiento al diálogo y a la participación abierta e informada. Cuatro, el respeto a los derechos a los propietarios. El quinto, el derecho al acceso libre y seguro a cualquier espacio público. El sexto, el reconocimiento a conservar, proteger y restaurar los sistemas naturales. Y séptimo, el reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Estos, digamos, son los siete elementos que conforman el marco de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial como el instrumento de mayor jerarquía en el marco de planeación en el país. Vuelvo a reiterar, de la cual los gobiernos estatales y municipales se sujetan para poder, digamos, adecuar y actualizar sus programas. Quisiera yo dar algunos elementos de lo que ha venido pasando en México en relación al ordenamiento del territorio, donde el 53.5% de los municipios, estamos hablando más de 2.500 municipios a nivel nacional, no tienen un programa municipal de desarrollo urbano y el 85% de los municipios o no lo tienen o no lo tienen actualizado. Ese es, digamos, un elemento en el cual nos obligó a inmediatamente poner en marcha este programa. 52.4 millones de las personas en México viven en pobreza y de los cuales el 70% se concentra en estados del centro y sur del país. Hemos, digamos, crecido las ciudades en 2.3 veces más rápido en relación al crecimiento poblacional en las últimas tres décadas. El año pasado, 2019, México perdió 321.000 hectáreas de bosques naturales equivalente al 0.5% de su superficie en un año y, digamos, 480 municipios tienen un nivel de vulnerabilidad alto o muy alto debido al cambio climático. Estos son algunos ejemplos que estamos dando como referencia a las necesidades que nos hemos encontrado y estamos, digamos, viviendo día a día a nivel nacional. Quisiera yo recalcar que, bueno, los tres ejes que conforman la Estrategia Nacional del Ordenamiento Territorial es la estructura territorial. Digamos, entendemos ahora las regiones ya, o se deben de entender, no como un elemento de división política, sino más como diferentes regiones con una visión de cuencas hídricas. Así es como hemos conformado la Estrategia Nacional del Ordenamiento Territorial en su primer eje. En el segundo, el desarrollo territorial, digamos, buscando o garantizar una justicia socioespacial. Y la tercera, la gobernanza territorial. Es un espacio, buscamos espacios de diálogo e inclusión. Y quisiera yo marcar dos proyectos particulares del cual nos hemos anclado de la Estrategia Nacional del Ordenamiento Territorial. El primero, son tres proyectos, lo que corresponde al corredor del sur-suroeste, del corredor maya, el gobierno federal está llevando a cabo un proyecto de conectividad a través de un tren de carácter, digamos, ambiental y turístico en cinco estados de la república, por lo cual hemos ya conformado, digamos, un acuerdo político con los cinco gobiernos estatales y con todos los gobiernos municipales por donde cruzan las líneas de este tren turístico en una zona de tanto valor ambiental. Entonces, digamos, ese es un ejemplo de cómo estamos ya aterrizando la Estrategia Nacional del Ordenamiento Territorial. Tenemos también lo que corresponde al corredor del Istmo de Tehuantepec, que es, digamos, un corredor que conecta de un lado al otro lado de México, entre el estado de Oaxaca y Veracruz, donde más de 87 municipios están, digamos, vinculados por proximidad a este corredor. Es un corredor que se creó, digamos, en el siglo XIX, pero que buscamos, se busca del gobierno federal, digamos, actualizar toda la infraestructura que hoy en día se tiene para ser un corredor logístico y, por último, digamos, lo que corresponde a la creación del aeropuerto Felipe Ángeles, en el cual, igual firmamos un marco de entendimiento entre diferentes gobiernos estatales y los diferentes gobiernos municipales. Estos son tres ejemplos, digamos, de proyectos de gran trascendencia regional que se están hoy en día ejecutando en México, donde se ancla perfectamente la estrategia nacional de ordenamiento territorial y buscamos, pues, que todos los instrumentos de premiación, tanto en el marco, digamos, ambiental, ecológico, urbano, estén, digamos, estrechamente vinculados. Entonces, con eso concluyo la intervención hablando sobre la estrategia nacional de ordenamiento territorial, que es un instrumento que acabamos de publicar hace no más de un par de meses y ya, digamos, ejemplos muy puntuales de cómo estamos llevando ya a la realidad en tres proyectos muy particulares. Sin más, pues, agradecer la oportunidad de estar de nuevo en este tipo de foros y un gran saludo a todos y todas. Gracias. Muchas gracias, secretario, por la exposición y la conexión desde los marcos hasta la práctica y viceversa, ¿no? Entonces, tenemos que actuar así en América Latina, ir cambiando la rueda mientras manejando el coche, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que voy a pasar a Colombia y después hacemos el panorama regional. Entonces, ¿tú estás de acuerdo? Súper. Entonces, invito al señor Camilo Andrés Quiroz, director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia para compartir las tendencias de ahí de su país. Camilo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señores ministros, ministras, secretarios, a los organizadores del evento por la invitación. Efectivamente, primero, ¿es posible que me permitan un momento compartir pantalla? Voy a mostrar un par de slides. Creo que sí. Adelante. Ya un minuto. Ahí está. Vale, perfecto. Sí, luego de escuchar la intervención de México, digamos, vemos aquí que desde Colombia también vamos trasladando en ese mismo sendero. Colombia ha venido avanzando en la consolidación de un desarrollo urbano equilibrado mediante el aprovechamiento de la ciudad construida, ya sea planeando la expansión y la suburbanización, siendo responsable con la conservación del capital natural, digamos, a través de alternativas productivas y oportunidades incluyentes y sostenibles. La nueva agenda urbana entonces ha sido la hoja de ruta para orientar esos esfuerzos y generar estrategias que conlleven el desarrollo urbano sostenible de las ciudades y desde donde se ha presentado un cambio de paradigma basado específicamente en la ciencia de las ciudades, no solamente ahondando en la adopción de nuevos principios frente a la planificación, la construcción, el desarrollo, las mejoras de las zonas urbanas, sino también visto desde el campo, desde la intervención efectiva para materializarlos. En Colombia tenemos grandes retos, grandes desafíos para lograr avanzar eficientemente en el desarrollo de las políticas públicas de desarrollo urbano. En Colombia digamos existe hoy un déficit crónico en cuanto a instrumentos de planificación, por ejemplo, casi cerca del 70% de las entidades territoriales de las municipalidades tienen sus planes de ordenamiento territorial desactualizados. Es decir, Camilo, perdón interrumpir, pero no sé si están pasando los slides, aún estamos en el primero. Sí, sí, aún estoy solo dando un poco de contexto antes de entrar con la estrategia ciudades 4.0, vale, perfecto. Entonces, no, no, no hay problema. Aquí entonces nosotros, yo, como para aprovechar el tiempo hablándoles un poco de lo que es la estrategia de ciudades 4.0, primero hago un contexto general sobre los grandes desafíos con los que hoy nos encontramos y era uno, digamos, en materia de instrumentos de planificación, las entidades territoriales están desactualizadas en su mayoría en los planes de ordenamiento territorial, para lo cual es sumamente difícil planificar y ejecutar proyectos e intervenciones que promuevan y potencialicen el desarrollo urbano. Tenemos problemas, las entidades territoriales están presentando también problemas en los instrumentos de financiación de esas infraestructuras en donde, digamos, en este país todavía hay un alto porcentaje de entidades territoriales que dependen del nivel central en su financiamiento. también hay algunos desafíos importantes en materia de consolidación de información, datos actualizados que nos permitan medir las dinámicas y los patrones urbanos, con lo cual planificar el desarrollo de la ciudad actual y también de la ciudad futuro. Entonces, gran parte de la estrategia de la estrategia, ahí sí, ya ahora sí me muevo de slide, gran parte de la estrategia que nos estamos, que nos estamos, a la que le estamos apostando para lograr superar esos retos es la estrategia de ciudades 4.0 que nos permita precisamente en un principio fortalecer las capacidades técnicas de las administraciones locales, de las municipalidades en materia de instrumentos de planificación, en materia de instrumentos de financiación para luego ya entrar a abordar proyectos puntuales de desarrollo urbano, proyectos estratégicos que nos permitan pensar en esas ciudades futuras a las que les estamos apostando. Entonces, ¿qué es una ciudad 4.0? ¿Cuál es la visión de esa ciudad? ¿Cuál es la visión de desarrollo urbano que nos estamos planteando? Y más o menos se resume en estos cinco componentes. Una ciudad 4.0 tiene una forma urbana compacta de uso mixto. Su densidad y su expansión es ordenada y genera ganancias en materia de eficiencia. Una ciudad 4.0 aprovecha la infraestructura productiva y de movilidad para mejorar las capacidades de innovación y productividad con bajos costos e impactos medioambientales. Una ciudad 4.0 ofrece espacios urbanos seguros saludables donde las personas y la naturaleza puedan interactuar. Una ciudad 4.0 también aprovecha el potencial de datos y de tecnologías innovadoras para aumentar el bienestar de los ciudadanos reducir los impactos medioambientales y proteger los ecosistemas. Entonces con ello una ciudad 4.0 ha debido lograr una suficiente capacidad financiera y técnica en su administración que le permita gestionar integralmente proyectos estratégicos. Aquí entonces y con este slide concluyo digamos aquí se resume un poco a lo que le estamos apostando y es la política o la la estrategia ciudades 4.0 consolida una visión hacia el desarrollo sostenible del actual sistema de ciudades en Colombia nos establece un marco de coordinación entre gobierno central y gobierno local y sector privado y nos establece también un marco de implementación como definitivamente se llega a campo a través de ese acompañamiento técnico para el desarrollo de unos proyectos estratégicos sostenibles entonces aquí nosotros lo que hicimos fue de cierta manera tomar todos los pilares los lineamientos que nos trae hoy que nos impone hoy la nueva agenda urbana y operativizarlos materializarlos a través de estos componentes que tenemos entonces respondiendo por ejemplo a los retos estructurales frente a las capacidades de los municipios y a su vez respondiendo al llamado que hace la nueva agenda urbana frente a promover una mejor gestión financiera a través de marcos institucionales y la ampliación de instrumentos de financiación nosotros planteamos el componente de gerencia urbana este componente de gerencia urbana entonces nos define la estrategia de acompañamiento técnico en la reglamentación y la estructuración de esos proyectos locales la que nos permite como incorporar los instrumentos de financiación del desarrollo urbano y territorial y la expedición de la reglamentación para implementar estos instrumentos alternativos de financiación también luego de ahondar un poco en como en eso en esas dimensiones de gestión de acompañamiento técnico de fortalecer las capacidades técnicas de las entidades territoriales nos vamos a unas dimensiones que son de resultado en terreno unas dimensiones que nosotros digamos las clasificamos en hábitat sostenible infraestructura para la productividad crecimiento urbano ordenado e innovación entonces partiendo del compromiso por ejemplo de preservar y promover la función social y ecológica de las tierras y de fomentar soluciones basadas en los ecosistemas y la protección de la capacidad regenerativa de esos ecosistemas la dimensión de hábitat de la política de hábitat sostenible de la estrategia ciudades 4.0 plantea como la estructuración y la cofinanciación de proyectos que nos fortalezcan la red de infraestructura verde urbana y que integren soluciones basadas en la naturaleza en el espacio público de las ciudades como parte de las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático pero la nueva agenda urbana también nos plantea por un lado promover el acceso universal y equitativo y accesible a la infraestructura física a la movilidad sostenible el fomento de la creación de espacios públicos de calidad incluyendo calles aceras carriles para ciclistas entonces respondiendo a esta necesidad la segunda dimensión que planteamos desde el ministerio de vivienda en colombia es infraestructura para la productividad aquí proponemos estrategias en torno como al fortalecimiento de la infraestructura de conectividad nacional la conectividad regional urbana la conectividad intraurbana en donde infraestructura y movilidad activa fomentan construyen e interconectan digamos la movilidad activa enmarcada en los objetivos del plan nacional de desarrollo y así y así pasando pasando uno a uno sobre los retos que nos está imponiendo la la nueva agenda urbana es que digamos incluimos también un eje de innovación incluimos también un eje de crecimiento urbano ordenado que nos va a permitir concluir en algunos puntos especiales y son los que yo quisiera compartir con ustedes Colombia digamos es un país con un territorio muy muy diverso heterogéneo aquí digamos no solamente son las condiciones geográficas sino también las necesidades las características específicas de cada uno de los 1103 municipios que tenemos en el país entonces es fundamental para nosotros generar e implementar políticas públicas integrales digamos que entiendan las características estructurales y las variables que se vuelven determinantes en la implementación de proyectos y ejecución de funciones propias de esas entidades territoriales entonces con esta estrategia ciudades 4.0 pretendemos no sólo definir la orientación o lineamientos basados en las metas que vienen estipuladas en la nueva agenda urbana sino también avanzar rápidamente hacia una etapa de consolidación de proyectos que contribuyan al desarrollo urbano sostenible de las ciudades 4.0 y que por supuesto desde sus etapas de formulación y gestión nos permitan fortalecer mecanismos de gobernanza y cooperación entre los distintos actores pero que también nos logren afianzar instrumentos de financiación y de gestión del territorio así como que nos incentiven una coordinación horizontal y vertical entre las instituciones y las políticas aquí un poco entonces es el trato de resumirles los avances que estamos teniendo en la estrategia de ciudades 4.0 y espero pues que haya sido de su mayor utilidad gracias muchas gracias Camilo muy interesante como el ministerio de vivienda pasa a actuar coordinando una estrategia de ciudades entonces este es un punto fundamental y compartir los arreglos institucionales bueno dos puntos de casa uno para los que nos acompañan por swapcard si les gusta pueden acompañarnos aquí en zoom ustedes tienen que accionar la clave del stream que es 044453 ¿correcto María José? es correcto esa sería la clave ahí les aparece la opción para que puedan acompañarnos aquí en el networking y colocan la clave 044453 muchas gracias María José y estamos también transmitiendo en vivo en el facebook de Cities Alliance y Sedato El King como director regional de ONU pero también representante de la Secretaría Técnica de MINURVI que es el foro de alto nivel el foro máximo de las autoridades urbanas y de vivienda en América Latina ¿cómo está el panorama regional las respuestas al COVID como todo esto conversa con la nueva agenda urbana y las tendencias que vienen? Gracias Ana Claudia me confirmas si me escuchas bien Muy bien Perfecto Muchas gracias por organizar esta conversación por supuesto un placer estar con la ministra Irene Campos con el secretario Román Meyer con Camilo Quiroz del Ministerio en Colombia y con todas las participantes y los participantes por supuesto nuestro amigo José Freitas que hablará después Como yo estoy cruzando mis dos archivos porque de verdad me cuesta entender el lío de Gracias Voy a concentrarme en un tema importante de la respuesta en la región a COVID-19 a diferentes escalas y de diferentes perspectivas y tiene que ver con algunas de las conclusiones que sacábamos a final del año pasado sobre la necesidad de entender que en la región la respuesta a COVID-19 tenía que tener en cuenta tres IS innovación incertidumbre de todo el proceso y la I de integración y yo creo que esta conversación uno puede decir es sobre qué tanto estamos avanzando en la región en poner en práctica en traducir en algo concreto específico en estrategias en programas en inversiones esa perspectiva de integración y es a diferentes escalas y por supuesto que esa pregunta nos la hacemos por dos motivos primero por algo que explicaron muy bien la ministra el secretario y es la existencia de segregación socioespacial a nivel digamos microterritorial en nuestras ciudades pero también la existencia de injusticia territorial asimetrías territoriales en una perspectiva meso en una perspectiva regional y segundo porque también nos seguimos dando cuenta que los esfuerzos pablovianos casi que automáticos de nuestra institucionalidad tienden a ser sectoriales dicho de otra manera para la integración a nivel intersectorial hay que hacer un esfuerzo hay que proponer protocolos hay que pensar una estrategia de otra manera la inercia siempre es las respuestas individuales sectoriales frente a la crisis o incluso en la elaboración muchas veces de los planes de desarrollo atención en la narrativa ya lo tenemos internalizado y yo creo que ese sí es un punto muy importante Minurbi ha contribuido mucho y Minurbi no es cosa distinta a la integración de las experiencias de cada una de las ministras de cada uno de los ministros y de los equipos a nivel nacional entonces yo creo que hay ya un avance y ese avance lo hemos visto en práctica en la respuesta en la región a COVID-19 tanto en la perspectiva hiperlocal vemos muchos espacios a nivel de barrio a nivel de ciudad donde hay esa insistencia sobre la necesidad de trabajar de manera integrada pero también lo vemos a nivel de la política nacional yo creo que los ejemplos que nos acaban de presentar la ministra Campos el secretario Meyer y Camilo Quirós demuestran que ese es un proceso que está avanzando en la región nos quedan entonces como tres elementos y tres reflexiones desde esa perspectiva de la integración y cuáles son digámoslo así algunos avances leídos de manera no completamente sistemática para efectos de facilitar la presentación pero también algunos desafíos y retos hacia adelante primer punto es yo creo que es muy positivo que estamos dándole centralidad a la familia al barrio a la ciudad al territorio esa centralidad la tenemos en la forma en que estamos abordando y proponiendo la reactivación frente al impacto de COVID-19 ese para mí es un punto muy importante hay que resaltarlo hay diferentes ejemplos modalidades procesos muy interesantes que podemos promover en la región para ir a escala es decir para que en otras ciudades en otros barrios en otros países podamos inspirarnos en ello ese es un punto importante segundo punto importante y mensaje la integralidad en la concepción de los marcos legales y los marcos de política pública de nuevo la ministra Irene nos planteó Costa Rica ha pasado de preocuparse por una política de vivienda a preocuparse por la integración de la política de vivienda la política de hábitat la política de ordenamiento territorial porque por supuesto hay un efecto positivo en esa integración hay una sinergia y de eso se beneficia la política pública pero si uno lo mira en los últimos dos años en todos los países eso ha estado avanzando los ejemplos de México son muy interesantes cómo conectar la política de vivienda con mejoramiento integral de barrios y por supuesto con toda la instrumentación del proceso de planificación a nivel territorial en Ecuador recientemente nos plantearon también la estrategia de hábitat donde se han preocupado por integrar la política de hábitat con la política de cambio climático y también con elementos de desarrollo sostenible a nivel del sector de vivienda desde Colombia creo que el ejemplo de Camilo pues ha sido muy interesante y sé Camilo tal vez lo alcanzaste a mencionar esto construye sobre Elkin Elkin no te escuchamos Elkin estás en mute no estás en mute y ahora ahí sí ahora sí decía en Colombia construyendo sobre lo construido la presentación de Camilo construye sobre la misión del sistema de ciudades y la política del sistema de ciudades países como Guatemala nos mostraron en algún momento la importancia de conectar la política de vivienda con la nueva agenda urbana y con la política de productividad entonces a ese nivel de buscar la integralidad desde diferentes ángulos América Latina está avanzando y ese es un buen reflejo mi tercer mensaje es todo esto por supuesto se pone en la práctica a partir de los instrumentos de política pública y hay dos fundamentales uno es por supuesto de la gobernanza lo mencionó el secretario Román la ministra Irene también lo mencionó muy importante avanzar en la concepción de instrumentos que faciliten la conversación no solamente intersectorial sino también multinivel y adicionalmente la conversación con todos los otros actores en una perspectiva que sea completamente integral atención que esto muchas veces es más fácil decirlo y concebirlo que ponerlo en la práctica pero sabemos que cuando se pone en la práctica funciona verbo y gracia ejemplo concreto el protocolo que desarrolló Costa Rica para facilitar la conversación y la integración multinivel para atender o mejor para concebir la respuesta COVID-19 en los asentamientos informales creo que ese es un ejemplo y si uno entra y tiene más tiempo puede poner sobre la mesa diferentes ejemplos de otros países y el otro instrumento clave es el financiero y yo diría que es donde todavía hay muchísimo espacio por desarrollar cómo desarrollamos más esquemas de financiación y procesos de integración de la financiación para poder materializar las intervenciones integrales llámese mejoramiento integral de barrios llámese desarrollo del corredor de prosperidad compartida del sureste de México en torno al Tren Maya en fin es absolutamente central y sabemos que tiene una serie de complejidades yo lo que creo es que va a ser muy importante que de aquí en adelante en los próximos meses para acelerar todo lo que es la respuesta a el digamos el impacto que nos ha dejado el COVID-19 pueda generarnos el interés en mejorar esa perspectiva esos instrumentos movilizar muchísimo más integración de recursos finanzas combinadas blended finance integración público privada y al interior de los gobiernos la convergencia de presupuestos nacionales subnacionales y locales en torno a los proyectos de territorio en algunos países existe el instrumento denominado los contratos plan que ya es un avance recuerdo en este momento a Colombia y Ecuador que han puesto en marcha herramientas de ese tipo yo creo que ese es uno de los temas claves en los que vale la pena concentrarse de aquí en adelante porque y aquí viene mi mensaje final porque creo que aquí todas y todos somos conscientes de lo siguiente en todo lo que tiene que ver con integración multisectorial para el ordenamiento territorial para focalizar la familia o el barrio en términos de la integralidad de la política social y económica sabemos que por un lado va la demanda de la opinión pública digamos así de los principales en nuestros países o en nuestros ministerios para obtener resultados muy rápidamente en el corto plazo y por otro lado muchas veces va el tiempo que requiere esta serie de instrumentos para comenzar a dar resultados yo creo que vamos a necesitar encontrar algún punto intermedio entre la necesidad de dar resultados muy rápido y aquí casi que recuerdo conversaciones con el secretario Meyer muy recientes resultados muy rápido ir a escala a muchos municipios a muchas familias a muchos territorios pero al mismo tiempo la necesidad de darse el tiempo que sea apropiado para desarrollar ese tipo de instrumentos robustos ponerlos a punto y poderlos implementar yo creo que estamos avanzando en ese sentido por supuesto que hay que navegar entre las necesidades del corto plazo y las oportunidades del largo plazo tal vez diría aquí algo que la secretaria ejecutiva de CEPAL nos dijo esta mañana en la inauguración del foro el corto plazo y el largo plazo inician el mismo día entonces no estamos hablando de estrategias separadas estamos hablando de la misma estrategia que para entrar en el ambiente del sureste de México secretario Meyer que a veces necesitan esa doble visión del tiempo de la cultura maya el calendario de corto plazo y el calendario de mediano y largo plazo yo creo que ahí está una de las claves para avanzar mucho más rápidamente en los procesos de reactivación socioeconómica en América Latina y el Caribe y por supuesto desde una perspectiva de integralidad y esa integralidad ojalá y ese es mi último comentario mi última píldora para este momento que esa integralidad ojalá la podamos medir la podamos modelar a partir de un marco como el de los ODS Camilo yo creo que ese es un punto que valdría la pena con digamos la capacidad que hay en el ministerio de comenzar a modelar y sé que cuando hablo de modelar para ustedes este es un tema muy interesante y muy importante de moda los ODS adelante Ana Claudia gracias gracias el que me escuchan bien bueno yo muchas gracias por estas palabras casi un cierre del evento yo no puedo dejar de reaccionar y decir como economista hay un economista muy conocido John Maynard Keynes que decía que en el largo plazo todos estaremos muertos no sé si es políticamente correcto decir esto en un momento de COVID pero lo único que yo quiero decir es que yo creo que este largo plazo tiene que llegar más cerca del corto plazo porque tenemos que encontrar maneras de avanzar mucho con nuestras instituciones cambiar nuestras leyes ajustar nuestras leyes marcos legales marcos de planificación en una velocidad mucho más rápida que lo que estábamos acostumbrados esto para acomodar las necesidades que tenemos urgentes de respuestas a esta pandemia pero con esto cerramos la parte inicial del evento tenemos más 40 minutos para networking así que invito a todas y todos que puedan quedarse aquí porque tenemos muchas personas muy interesantes primero a José Freitas de la asociación Ivi desde Uruguay que en 2018 también participó de este foro compartiendo una práctica muy relevante para la región un avanso del marco legal en Uruguay con el reconocimiento de la función social del suelo de la ciudad de la propiedad y tenemos también a María Mercedes Virgilio que hizo el aporte al informe Estado de la Arte de la Vivienda en Latinoamérica tenemos a Margarita Green que en miércoles también va a lanzar una publicación muy interesante sobre marcos nacionales y aquí un montón de nombres Nelson Sauli de la Plataforma del Derecho a Ciudad Inés Magalhães ex ministra de Brasil tenemos un montón de gente aquí para seguir el conversatorio así que muchas gracias para las autoridades que estuvieron con nosotros hasta ahora les invito a quedarse un ratito más invito entonces a José Freitas para hacer un resumen y apoyarnos en empezar la fase 2 de este conversatorio bien bueno muchas gracias Ana Claudia saludos a a Irene a Elkin a Carlos a Meyer y a ti Ana Claudia bueno sí es verdad que en el foro anterior nosotros presentamos un avance de política pública muy importante en su momento en Uruguay que bueno hoy está en plena fase de implementación esa característica de las políticas públicas que tienen que trascender los periodos tienen que trascender los gobiernos de alguna manera queda en evidencia en las presentaciones que escuchamos ahora esa importancia los avances que significan las leyes nacionales y subnacionales así como las políticas robustas tanto en materia de vivienda y urbanismo son un avance tenemos problemas siempre en traducir en acción y cambios y cambios reales pero fueron y son realmente importantes uno pasa el tiempo y en tu introducción tú lo decías Ana Claudia uno va viendo reconociendo políticas que han surgido en los últimos 20 años en América Latina y terminan significando esos hitos esas estaciones que van hacia el cambio esa es la importancia de las grandes políticas públicas de las leyes nacionales que tienen que lograrse aprobarse lograr las mayorías que terminan siendo hitos que empujan hacia el cambio profundo también quedó reflejado me parece en este panel y a lo largo del día de hoy la necesidad de una combinación muy clara muy sinérgica entre estos marcos y la acción nacional con los marcos y la acción local el secretario mayor de México así lo destacaba cuando mencionaba un poco la estrategia nacional la política nacional y los planes urbanos necesarios que el país requiere para poder avanzar sustantivamente por otro lado también surge y así lo tenemos en la nota de concepto la nueva agenda urbana esta nueva agenda urbana que sin duda marcó o quedó marcada como un código contemporáneo de hacia dónde debemos ir y lo digo así porque creo que es una referencia que si bien no es vinculante desde el punto de vista jurídico si es vinculante desde el punto de vista político y debe ser una referencia que nos interpele permanentemente en cada acción en cada diseño institucional entonces creo que hemos avanzado mucho en la región pero no tanto hemos avanzado y muy buenos ejemplos pero tenemos muchos problemas tenemos en América Latina un problema de inversión siempre un problema de achicar una brecha muy fuerte pero también tenemos ese problema creo yo y todos creo que estarán de acuerdo en esto que tenemos problemas de continuidad de las políticas y de un rumbo cuando se avanza es importante lograr esa continuidad de políticas en el mediano plazo para realmente ir a cambios sustantivos por otro lado me parece que la realidad de este 2020 ahora del 2021 Elkin lo planteó y suele sonar en estas horas del foro de que la crisis sanitaria pero que también es económica y sobre todo social puede ser una oportunidad hemos conversado de eso he escuchado bastante pero me gusta apuntar que también sabemos que puede traer retrocesos los países de América Latina no solamente como crisis sino también por sus resultados puede traer retrocesos los países de América Latina conocemos muy bien los efectos de las crisis y conocimos otras salidas que nos han dejado problemas es decir me explico con esto muchas veces la prioridad del empleo y la inversión como una necesidad urgente y el lobby financiero y el lobby empresarial impone condiciones que nos alejan de los objetivos estratégicos de la agenda urbana y social en ese sentido es muy común el tema de las flexibilizaciones de las exigencias ambientales de la calidad de las conducciones de proyectos que no son socialmente incluyentes y eso es un problema pero digamos entonces que las políticas post-COVID son una gran oportunidad para la región y creo que en esto se ha repetido ahora en esta mesa esto de combinar efectos en un sentido estratégico alineado entonces con esa nueva agenda urbana en el sentido que lo decía la ministra integrar políticas públicas e integrar el sector privado empresarial y local hacia objetivos estratégicos políticas con objetivos de economía de empleo que orientando al uso de tecnologías y la participación en los procesos pero también con objetivos de integración social poniendo en el centro a las personas y sus circunstancias promoviendo el derecho a la ciudad junto con el derecho a la vivienda con proyectos abiertos y con integración socialmente heterogénea que siempre eso tiene que estar presente y también con objetivos de sostenibilidad con criterios de adaptación y mitigación al cambio climático incidiendo en la localización de los proyectos de las políticas con la incorporación de tecnología como indicaba Camilo Quiroz en la ciudad 4.0 claramente un avance del nuevo tipo de estrategia de política urbana muy interesante que planteó para Colombia me importa apuntar un cuarto punto que es que en estos momentos y en esta realidad es muy importante entender que es la realidad de la inseguridad de la tenencia de las personas lo pudimos ver claramente en toda esta situación del COVID y ahí aparece el tema de la función social del suelo que se incorpore definitivamente en nuestra base jurídica porque el suelo está y siempre estuvo en el centro del problema ¿no? Entonces en definitiva si trabajamos conscientemente entonces en orientar este post-COVID uno se debe preguntar cómo reactivar la inversión para al mismo tiempo luchar contra el cambio climático proteger la biodiversidad integrar un modelo de desarrollo productivo circular cómo transitar de manera consistente hacia un modelo de transición en el uso del territorio que promueva ese necesario desarrollo urbano sostenible e inclusivo es necesario entonces que ese modelo de transición sostenible esté basado en las personas y en los derechos y que construya entonces una mejor forma de organización del territorio una mejor forma de organización social económica y ambiental de nuestra América Latina tenemos que aprovechar este cambio y esta oportunidad de cambio como un instrumento estratégico para esa transformación sostenible e inclusiva las preguntas entonces son esas no me parece para el networking no es este un momento de oportunidades en la América Latina que vivimos es momento de romper algunas tendencias históricas de nuestra región tendencias urbanas tendencias de derechos de acceso a los derechos es momento de fortalecer algunas políticas que son que se han desarrollado y que están que se desarrollan de manera integrada esto que surgió muy fuerte el hecho de las políticas integradas y de avanzar en esto de las dos escalas y en esto de las dos velocidades tanto el hecho de la escala nacional con la escala integral a nivel local como el hecho de avanzar con políticas robustas de mediano plazo pero con acciones inmediatas me parece que quizás el disparador viene por ese lado es tiempo de oportunidades para América Latina en este sentido tratar de aprender de lo que quizás en alguna crisis pasada no se resolvió de la mejor manera y muchas gracias por la atención saludos gracias José sí de acuerdo el suelo está en el centro de todo quizás mira eso es un networking event seguimos transmitidos por Facebook pero quería dejar la puerta abierta para los que quieran comentar algo y levantar las manos o aportar algo en el chat podemos hacerlo de una manera más flexible más espontánea yo quería mucho invitar a Margarita Green porque en miércoles va a lanzar una publicación súper interesante donde hace con un par de colegas un recogido muy importante sobre la historia de las políticas de vivienda en América Latina pero empezando ahí en el inicio del siglo pasado y Margarita no sé si podrías compartir un poco de las confusiones de esta publicación pensando un poco en lo que plantea José ¿qué podemos hacer hoy diferente? porque nunca logremos tratar del tema del suelo con la profundidad que merece Hola Clana Claudia agradezco la instancia que me estás dando no solo de participar en este foro sino de además anunciarlo y invitarlo al lanzamiento de este libro que vamos a hacer el miércoles en este mismo horario en un networking mira me tomaste de sorpresa pero en todo caso por dos cosas una bueno porque recién me ingresé a este chat no venía con una reflexión preparada pero además porque nosotros estamos en Chile en un momento como muy muy álgido no sé si me imagino que supieron que tuvimos ayer una elección de cuatro de cuatro eventos al mismo tiempo o sea digamos que el último tiempo chileno ha sido realmente muy cambiante por ejemplo cuando cuando o sea muy no sé qué palabra usar porque nos vemos muy como de sorpresa en sorpresa ¿ya? pero nosotros partimos antes porque todo el mundo digamos está con la crisis de la pandemia pero nosotros partimos el 18 de octubre el 18 de octubre fue el día en que partió nuestra explosión social tiene distintos nombres pero ahí fue la manifestación que dio origen a que lo que ayer terminó siendo la elección por quienes van a escribir la nueva constitución ayer en la elección de ayer se eligieron 155 personas que van a escribir una nueva constitución y eso por ejemplo ha traído pero el tema de todo lo que a ver no hay por dónde empezar porque el tema de la vivienda de la ciudad el derecho a la ciudad el derecho a la función social del suelo ha sido el tema pero tremendamente relevante en toda esta discusión está mezclado con COVID explosión social asentamientos informales emigrantes se ha hecho como una gran como podríamos llamarlo están combinándose todas las grandes problemáticas diría yo de hoy todas en un mismo momento con gran urgencia y estoy metida en varios de estos círculos en que estamos tratando de dilucidar por dónde va a salir y lo sorprendente fíjate que hay varias cosas que me sorprenden a mí la primera es que cuando parte la explosión social esta nuestra el tema de la vivienda y la ciudad era bien especial porque no era una demanda partió de hecho por un tema de transporte colectivo y las demandas en general tenían que ver con el sistema de pensiones tenían que ver con salud tenían que ver con transporte pero vivienda no se mencionaba y de a poco todo el tema de la vivienda y de la ciudad ha pasado a tomar quizás casi el primer lugar o uno de los primeros lugares lo ha pasado a ser como el derecho a la equidad el derecho a ser parte de la sociedad el vivir en un lugar digno el tener acceso a una vivienda apropiada con buen transporte etcétera entonces es como como que estamos en una yo veía las presentaciones que hacían los anteriores no es cierto de Costa Rica de Colombia de México y en muchos sentidos veía quizás por qué es que a nosotros se nos produce esta explosión social tan fuerte cuando teníamos indicadores que de alguna manera no eran tan malos fíjense que nosotros teníamos a ver en los años 90 teníamos un déficit de a ver una de las manifestaciones del déficit habitacional siempre ha sido los asentamientos informales teníamos 100.000 viviendas más menos viviendo en asentamientos informales las bajamos como a 40.000 o 20.000 después 25.000 por ahí a mitad del 95 2000 algo 2000 algo 2005 por ahí y después empezaron a subir como muy lentamente y una cosa como que nadie se había dado tanto cuenta o sea no es que no se hayan dado cuenta se decía se mencionaba pero no era un tema crítico y resulta que entre el 18 de octubre y el diciembre o sea antes del COVID COVID parte en Chile en marzo ya del 2019 no del 2020 ya estoy confundida el 18 de octubre del 2019 que fue esto al principio del 2020 se multiplicó de 40.000 a 80.000 y ahora estamos 85.000 familias viviendo en asentamientos se disparó y no ha sido producto de la pandemia fue producto antes entonces ese por ejemplo es un tema súper interesante porque a ver porque ¿qué es lo que te dice eso? lo que estoy diciendo es que cuando la gente va y se toma terreno y aparecen los asentamientos informales es una señal de una crisis de vivienda clarísimamente hay un déficit escondido y de hecho hoy día se está en grupos como Techo por ejemplo que estamos trabajando en distintos grupos viendo todo este diagnóstico de cómo abordarlo se está hablando que hay un déficit de 600.000 viviendas en Chile que no se hablaba y que ahora surgió pospandemia entonces cuando nosotros estábamos con una política muy productora de vivienda y no nos habíamos encargado de toda o sea estábamos estábamos como como pololeando con la idea de integración de programas de mejoramiento que estaban andando densificaciones equilibradas de lo que estaba ganando siempre de repente esto se dio vuelta y pasó a ser la emergencia número uno y hoy día estamos todo el discurso bueno para que les cuento que las elecciones también fueron un cambio enorme los resultados porque surgieron muchísimos independientes o sea quizás lo más fuerte fue eso el surgimiento el rechazo hacia los partidos tradicionales y la búsqueda de independientes y estos independientes todos con un discurso de ciudad muy fuerte o sea el tema partimos con una crisis que no mencionaba la ciudad y se ha ido ha ido como como una luz tomando cada vez más y detrás de eso todo el tema de la gobernanza entonces cuando yo veía aquí los temas que están tocando ustedes lo que decía Irene por ejemplo con respecto a cómo estaban fortaleciendo las capacidades son exactamente los temas que estamos tomando nosotros porque lo estamos tomando de una manera con mucha urgencia porque hay una presión por solucionarlo muy muy fuerte no sé si ha hecho mucho sentido todo lo que he dicho pero bueno para rematar lo que digo efectivamente nosotros habíamos preparado unos libros desde yo soy académica de la Universidad Católica y con otro académico de la Universidad de Chile los dos somos somos de SEDEUS un centro de desarrollo urbano sustentable y estamos preparando un grupo de libros de tópicos de sustentabilidad y el primero muy acertadamente resultó ser hábitat residencial y entonces en este lo que hacíamos hicimos una revisión con la visión latinoamericana o sea no pretende abarcar todo Latinoamérica pero sí con la visión latinoamericana hicimos varios como a ver como los temas principales abordarlo y uno de ellos eran los programas y políticas de vivienda en Latinoamérica en Chile también por supuesto y ahí veíamos estas cuatro etapas que estaba diciendo la Ana que nosotros hablábamos que de alguna manera uno cuando revisa la historia latinoamericana uno encuentra que hay cuatro etapas que se repiten de alguna manera ¿no es cierto? que pasamos por los grandes conjuntos habitacionales producidos muchas veces por el Estado después pasamos por la incrementalidad nosotros pasamos muy fuertemente por el Estado subsidiario y ahora estamos volcándonos hacia un Estado mucho más más integral y más participativo más planificador estamos en ese proceso en ese cambio ahora como que uno ve cuando mira esa historia de que en el fondo está pasando algunos procesos son más cortos o más largos pero son la misma etapa al final es bien impresionante bueno el tema de la informalidad que ha sido visto desde un problema hasta parte de la solución también tratamos el tema del financiamiento el tema que yo creo que es súper importante el cambio de la familia el cambio demográfico y de la familia y de la cultura de la mujer en el trabajo como cambia la casa eso se vio muy fuertemente en la pandemia bueno y no quiero no quiero seguir tomándome el tiempo pero los dejo invitados para el miércoles a las son dos y cuartos como tres de la tarde me parece que son porque para mí son las pasadas en las cinco en Costa Rica las tres de la tarde en Costa Rica que los invito al lanzamiento de este libro tenemos a varios invitados bien interesantes que van a hacer comentarios tiene mucho que ver con lo que han estado hablando aquí todos yo creo que las sesiones están todas relacionadas más temprano estábamos con un grupo hablando sobre la nueva el derecho a ciudad después de cinco años de la nueva agenda urbana y hablamos de muchísimas cosas que están relacionadas con las que estamos hablando hoy y Nelson me parece súper interesante lo que plantea Margarita la posibilidad de incluir el derecho a la ciudad en un marco tan fuerte como la constitución en el caso de Chile y una gran oportunidad y me parece que el hecho de que hay una movilización social en prol de esto es una absorción por parte de la sociedad de la importancia de la ciudad para la promoción de la equidad y para superar las brechas históricas que tenemos en nuestra región oye déjenme me acordé de una cosa cortita pero para contarles como vean como ha sido todo tan sorprendente por ejemplo creo que va a ser la primera constitución que se escribe con paridad de género entonces era muy importante el tema de la paridad de género y se estableció que tenían que el mismo número de mujeres de hombres etcétera y que había todo un sistema de repartidores y lo increíble que resultó es que cuando hubo que aplicar el factor como corrector por paridad de género siempre privilegió a los hombres no a las mujeres había más mujeres que salían elegidas entonces si se dejaba sin factor corrector habrían sido más mujeres haciendo la constitución o sea es como todo es como tremendamente sorprendente ¿no? se corrigió hacia lo masculino no hacia lo femenino para que vean que no se quedó así ¿no? qué pena que no se quedó así pero fue muy sorprendente porque claro como venía tan fuerte la idea de votar por mujeres de que tenía que haber paridad de candidata al final votaron más por mujeres y ellas tuvieron que darle voto a los varones ya dejo hasta aquí yo Nelson Sí No, gracias Ana Sí considero que es un momento especial ¿no? este proceso de elaboración de una nueva constitución en Chile y me parece que sería bueno pensar seguro ¿no? en una perspectiva de inclusión de lo derecho a la ciudad dentro de una agenda que debes tener ¿no? que me recuerdo que participé de algunos eventos en Santiago a unos años atrás y había una perspectiva de se incluir los derechos económicos, sociales y culturales que no están en la constitución de Chile y es claro que dentro de los derechos más emergentes como el derecho al medioambiente el derecho a la ciudad me parece que sería muy estratégico pero más que eso considerando la experiencia brasileña tal vez sería bueno pensar en un capítulo sobre la cuestión urbana considerando esos principios como la función social de la ciudad de la tierra urbana la cuestión del derecho a la ciudad pero también pensando un poco en la perspectiva de instrumentos y también las relaciones institucionales entre el gobierno nacional y municipios las responsabilidades de cada uno me promoveron la política urbana y de la cuestión urbana y claro incluyendo la vivienda la movilidad como cuestiones claves también para esta política y esto para nosotros en Brasil se logró después con la cuestión de una legislación que es el Estatuto de la Ciudad donde se hay el derecho a la ciudad como un derecho reconhecido legalmente pero esto fue fruto de un proceso de elaboración de la cuestión brasileña donde presentamos una plataforma de derechos urbanos en lo cual se incluía la cuestión del derecho a la ciudad el derecho a la vivienda por ejemplo Camilo Sí también reaccionando un poco a la intervención de Margarita porque es que me parece sumamente importante esos aportes en el sentido de lo que está pasando actualmente en Chile y es porque vamos en Colombia como encaminados exactamente hacia la misma ruta y hoy en día pues todos sabemos las complejidades que está viviendo en Colombia por ocasión de ese estallido social en donde ya hay unas primeras solicitudes unas primeras peticiones de un comité nacional de paro en donde inicialmente no está como centro nada relacionado todavía con vivienda con ordenamiento territorial con reasentamiento digamos de espacios urbanos habitados irregularmente asentamientos irregulares pero hoy casi que somos nosotros como gobierno los que estamos tratando de incluir en esa agenda de negociaciones con el comité del paro los temas de ordenamiento territorial los temas de asentamiento irregulares pese a que a que hemos venido mejorando igual que como lo mencionaba Margarita ocurrió en Chile desde el 2019 desde donde se venían reduciendo a gran escala los asentamientos informales y de repente con ocasión de todo lo que está pasando nuevamente comienza a generarse un incremento de 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 esos asentamientos irregulares entonces yo creo que si bien el comité del paro hoy no lo tiene dentro de su esfera creo que al final de cuentas podría terminar siendo tema central de negociaciones y y bueno no 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 sé si estemos todavía en ese punto de saber cuál es el instrumento que vamos a utilizar para incluir todas esas peticiones del comité del paro si es que es una modificación a la constitución que de pronto no lo creo porque pues tenemos una una constitución que hoy en día nos da bastante amplitud y flexibilidad para incorporar nuevos instrumentos pero 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 sí sí sería muy importante hacerle seguimiento a todo lo que está sucediendo en Chile porque porque parece que se estuviera ilustrando lo que está ocurriendo en estos momentos en Colombia y me parece que es una característica de la región Camilo Verónica les pido disculpas pero si prendo la cámara se me corta todo tengo muy mala señal quería dejar un comentario bien cortito y que es algo que ha ido saltando en todas las presentaciones que vimos y que cada vez es más evidente y que creo que a veces no está mal resaltar las cuestiones obvias y más cuando estamos en estos lugares y es que es bien importante y cada vez cae más de maduro el entender que comprender o que avanzar a la solución del déficit de vivienda no basta solo con resolver el tema de la vivienda justamente ¿no? muchas veces lo que empezamos a ver o lo que empezamos a comprender es a partir de la falta de vivienda o el déficit de vivienda un problema que es mucho más fuerte y que tiene que ver con la solución del hábitat ¿no? y ahí es donde las políticas deben construirse en forma transversal y que los temas del ordenamiento territorial el desarrollo urbano y la sostenibilidad no deben dejar de estar en esa solución que se construye ¿no? todo aunado porque porque claramente todos sabemos ¿no? y cuando cuando tenemos cierta formación cuando llegamos a ciertos niveles de gobierno y podemos participar de esas construcciones que que más allá de tener esa vivienda que te acobija las certidumbres las permanencias las inclusiones la posibilidad de ser alguien de tener un lugar al cual pertenecer y arraigarse es lo que construye el derecho ¿no? el derecho a avanzar y tener oportunidades para el desarrollo de cada una de las personas entonces no es la vivienda sino que es la vivienda y en el lugar en que se encuentra la vivienda y a lo que te permite acceder esa vivienda ¿no? acceder en términos de salud de trabajo de recreación es el hábitat en sí en toda esta construcción y en eso y en eso también me atrevería a decir algo más y algo que muchas veces también dejamos un poco de lado porque porque somos unas sociedades con un número de pobladores urbanos muy altos pero también deberíamos en estas construcciones y cuando hablamos del hábitat aprender también a mirar un poco a las poblaciones rurales ¿no? y a ese otro hábitat porque porque si no también siempre los estamos dejando como los excluidos entonces en esta construcción y en estas lecciones aprendidas que vamos teniendo en relación al desarrollo urbano a la nueva agenda urbana y a sus formulaciones sería bueno también ir tomando apuntes y pensando en cómo también podemos mejorar la calidad de vida de aquellas pequeñas poblaciones rurales y que no terminen siendo siempre los grandes excluidos Gracias Verónica y Mercedes y ahí creo que tenemos más cinco minutos y tenemos que cerrar Mercedes Hola buenas tardes a todos y a todas yo quería decir solo dos cositas recuperando la última intervención de Verónica y también algunas cuestiones que plantean Margarita y Elkin en relación a la cuestión de la integralidad creo que además de lo que se señalaba recién tenemos que tener claro que cuando hablamos de marcos nacionales estamos hablando de varias cosas estamos hablando de definiciones que están a nivel de la constitución de los países estamos hablando de planes nacionales planes nacionales de suelo planes nacionales de ordenamiento territorial y también estamos hablando de programas de programas nacionales que promueven la producción de vivienda o el mejoramiento entonces la integralidad también tiene que pensarse en términos de estas normativas estos grandes paraguas que definen la política de hábitat de suelo en nuestros países y lo ato lo relaciono con la cuestión del derecho a la ciudad porque el derecho a la ciudad puede estar enunciado pero si no está respetado si no está puesto en acto en todas las iniciativas nacionales en todas las políticas bueno puede quedarse en una mera enunciación y cierro vinculando luego también con la cuestión de la gobernanza que planteaba Elkin la gobernanza supone que también estos grandes enfoques o estos paraguas que definen los lineamientos de la política sean coherentes y habiliten diálogos respetuosos con las iniciativas que surgen en los niveles estaduales y en el nivel local para eso es necesario generar capacidades en esos niveles y espacios de diálogo que bueno trasciendan las disputas político-partidarias que me parece que ahí también hay que hacer una vuelta de tuerca en la cultura política que tenemos en la región y que se pone en juego también en la gobernanza del hábitat de la vivienda de los territorios muchas gracias Mercedes creo que estamos en el límite de la sesión hay mucho que seguir dialogando en jueves seguimos coordinando diálogos aterrizando un diálogo importante aterrizando en el tema de los asentamientos precarios que es un universo por sí mismo y ahí compartiendo las estrategias no solo en América Latina pero también en otras regiones del sur global es uno de los grandes los más importantes desafíos de nuestro planeta hoy y otra sesión enfocada también en la orientación de políticas de ciudad de políticas de vivienda a las dinámicas migratorias que también son un gran desafío en nuestra región aquí en América Latina y los flujos están se intensificando también en el post pandemia así que les invito a estas sesiones en el día jueves y por supuesto miércoles estaremos juntos con Margarita ahí tratando de la publicación y bueno creo que cerramos por aquí yo creo que el equipo del foro tiene algunos anuncios que hacer y agradezco a todas y todos por la participación por el tiempo por el contenido de la discusión muchas gracias 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 los invitamos a que se queden un ratito porque vamos a hacer una una encuesta con Enrique Montero así que le doy el pase para que él nos comente muy buenas qué bueno tenerlos por acá una gran oportunidad realmente este foro ha estado bastante bueno vamos a poner una encuesta que van a poner por acá para que ustedes la puedan contestar y se puedan ganar un premio los premios son tarjetas de regalo que pueden llevarse sin ningún problema está está dándose por acá entonces por favor complete la pregunta que acaba de ponerse en la pantalla vamos a agradecerle que pueda contestar esta pregunta este es el foro latinoamericano y del caribe de vivienda y de hábitat es el primero es el segundo es el tercero es el cuarto hemos estado conversando durante todo el día y queremos que usted conteste por favor acá en el en el formulario que tiene ahí el post que acaba de publicarse seleccione su opción vote por la opción y vamos a estar viendo quién es la persona ganadora dentro de un par de minutitos ha sido un placer tenerlos hasta aquí mañana nuevamente en la mañana estaremos comenzando en este momento estamos recogiendo las las respuestas y con base en las respuestas ustedes van a recibir entonces la pregunta es de las siguientes opciones cuál corresponde a la capital de Belice para Maribu Belmopan Puerto Príncipe La Paz conteste por favor en la pregunta en el formulario que se acaba de poner y vamos a estar anunciando entonces al ganador pronto por favor no se pierda la oportunidad de participar antes de salir de esa la oportunidad de contestar y quedar participando para la rifa la persona que que quede ganadora le vamos a dar el nombre para que por favor nos dé su correo electrónico y con base en su correo electrónico nos estaremos comunicando con usted para poder entonces hacerle llegar el premio y poder coordinar todo el proceso de entrega del premio como tal me imagino que ya todos han votado como estamos con el tiempo vamos a ver estamos ya cerrando espero que todos hayan recibido la pregunta que todos la hayan contestado a mí me apareció la pregunta y espero que ustedes ya hayan podido dar la respuesta vamos a ver que ya tiene que estar llegando la persona que es el ganador esperamos sinceramente que hayan disfrutado el día de hoy la participación en el foro grandes participaciones y a la vez también la participación de líderes muy importantes tenemos efectivamente la selección de Belmopan como la capital y la persona que ha sido premiada estamos en este momento revisando para ver dentro de la encuesta quién es el que ha sido clasificado como el ganador de acuerdo a la respuesta inmediata que pudo tenerse y los felicito yo creo que para nosotros es un privilegio tenerles acá también igualmente para ustedes haber decidido participar en estas sesiones ha sido una muy buena decisión me parece entonces muchísimas gracias muchas gracias de hecho bueno para hacerlos esperar un poquito más vamos a pasar el ganador por correo entonces para que estén atentos y ahí les vamos a comunicar quién fue el ganador de este de este premio muchas gracias gracias a todos gracias 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 adiós